Y no hablen más de la guerra de Tireni y Pergolín, la guerra del hambre de este país, la guerra de los chicos desnutridos. Tengo que saltar de una cosa a la otra, Jacobo. Claro, porque el restaurante es como carnes son tachos de basura y hablan todos los días y miran pelotas. Marce tiene que poner más culos. Este año hay pocos culos. ¿Qué viene primero? Los chicos. Los chicos. ¿Los chistes o los culos? Los culos. Primero culo. Señores, va a tirar Natalia Pache. La cámara a ojo, que tengo pochera. Más arriba, más arriba a la cámara. ¿Te puedo pedir algo a vos? A vos te lo digo, a vos. A vos, ¿de qué lado estás? Escuchame una cosita. No podés enfocarle la cámara acá. No, no. ¿Te puedo pedir? ¿Vos no podés llevar la cámara acá abajo? ¿Tienes eso para el obvio de Tireni? No, no. Muchas cosas nuevas. Y algún chiste que diga culo, caca, una cosa así. Qué decepción. Día la verdad. Usted se había quedado con el culito de la preceptora, con la tanguita, estaba... y dio la cara. Cuando uno tiene ese culo, nunca tiene que mostrar la cara. Y algún chiste que diga culo, algo que ofenda a los putos, como siempre. Casi llegando al tope de la francesa Miento, tenemos a Ricky Martin, que se sentó en la Torre Eiffel. Algo que ofenda a los putos, como siempre. Lo está gastando siempre con lo mismo, que no innova. Y Mario tampoco innovó en nada. Son los mismos tres muchachos que están en el piso. Son las cucarachas, las secciones son las mismas. O sea que se le está criticando una obviedad, me parece. Hay algunos hombres malos, hay algunos hombres buenos, hay algunas miradas, que no miran nada, que olvidaremos. Yo empecé con el jazz otra vez, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Now, ahora y estamos todos los sábados en Inseto a 5500. Una música muy rara, ¿eh? Pero la gente va. ¿Yo la entendería? Ya viene mi amigo Roberto Pettinato. Te quiero, Roby. Parece que ya entre Tinelli y Pergolini no se pelean más. Marce ahora le da... Se pelea con P. Con P. Ah, que mi amigo Pettinato, que ya te entrego, que es la hora, que habla con Zora, a ver si le da permiso. Queríamos ver, chicos, si podemos estirarnos unos minutitos. ¿Hasta qué hora vas a seguir? Está mi amigo Roberto Pettinato. Por eso, como está Pettinato. Por eso, y yo también, y lo quería saludar, no sé si ir a darle un beso ahora o darle... No me quiero exceder mucho, pero ¿hasta qué hora podemos? ¿Diez minutitos más podemos? Por favor, diez minutitos más, cabezón. Perfecto, muy bien. Se extendió hasta las doce y media. Diez minutitos más, cabezón. Perfecto, muy bien. Gracias, de verdad, antes que nada, a Showmatch por entregar a la hora en que... En que, bueno, en la hora que quieran, ya no importa, porque por eso consiguió un efecto contrario en nuestro programa. Ahora la gente se queda a ver Showmatch esperando a qué hora va a comenzar Duro de Domar. Es buenísimo. A las 0.34 arrancó Duro de Domar que metió a esa hora 15.2. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Después aparece algún Gil diciendo que lo van a levantar Duro de Domar. ¿Pero cómo lo van a levantar? ¿Oíme? Quieren volar un programa en Canal 13. ¡Naaah! En el 13 harían durante el Mundial un programa todos los días sobre el Mundial. Lo que tengo entendido, en todos los canales está previsto un programa a la medianoche de Argentina. Pero a la medianoche está Duro de Domar. Ahí va a haber problema. Atención ahí, ¿eh? Atención ahí, porque dicen que sería la excusa para sacárselo de encima definitivamente. Yo sabía que había operaciones en la política, por ejemplo. Sabía que había operaciones en el fútbol para sacar y poner un técnico. ¿Tú te imaginás que también había operaciones en los hospitales más útiles en el mundo del espectáculo? Yo en este laburo soy un cirujano. Entro, pero, 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 cierro y me voy. Sería la excusa porque no... En el canal no está muy contento con las críticas de Roberto Pettinata. Y que Tinelli estaría fogoneando un poco también esto. Obviamente no le gusta, más allá de que diga mi amigo, mi amigo. ¡Seguimos, Roberto! ¡Te doy el pase, Robertito, Tito, Roby! Hay algunos que se duermen en sus viejos laureles Hay algunas mujeres que los quieren para siempre Editorialmente, la guerra de los canales va a venir por un lado por Secuse y por otro lado por Teberno. Estas son nuestras cucarachas. ¿Y cómo están, Yanola y Morgado? ¡Graciosísimos, ¿no? Eh, no. Ahora los conductores son Juan Reich y Jules. ¡Uh! Bueno, no se puede todo. ¿Y cómo están? Creo que pronto van a estar como Yanola y Morgado. ¿Te parece? Sí, uno incinerado y el otro haciendo propaganda de jabón en polvo. La dupla es buena igual, ¿eh? A mí me gusta Juan Reich y Jules. ¿Qué se siente competir con Salón? ¡No, no, no! ¿Qué se siente saber que hay una topadora mientras vos trabajás? ¿Qué se siente saber que hay alguien mirando televisión y que si vos podrías ponerle un ruido a la pantalla haría... ¡Cri, cri, cri! Pero vos me guías por la popularidad, nada más. Los números marcas. Ricky Martin vende más discos que divididos. ¿Cómo está Ricky Martin? Tenés razón. Creo que pronto van a estar como Yanola y Morgado. ¿Te parece? Sí, uno incinerado y el otro haciendo propaganda de jabón en polvo. No las escribimos nosotros. Déjennos de llamarnos por teléfono por un par de dibujitos animados por el amor de Dios. Yo creo que la escuela está en un nivel de dibujo tremendo. ¿Y los libretos? No sé quién lo escribe. Yo sí sé. No, 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 no. Yo sí sé. ¿Quién escribe los libretos? Cobarde. No las escribimos nosotros. La medalla, flaco. No te sobra una ideita para mi programa. Es para... TBR. Igual en este país siempre está la paranoia. Me copian, me copian, me copian. Todos los... Ay, me están copiando. Esa idea era mía. Somos todos unos ladrones. ¿Cómo es? Excelente. Empieza con una sitcom protagonizada por los conductores. Señores, durante las próximas semanas aprenderán a ser los más hipócritas. And up the stairs, down the stairs, up the stairs. Bristol, voto, Bristol, voto. Bell, knocker, can. Bell, knocker. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Decrete, decrete, decrete. Faster. And again. And again. Decrete, decrete. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. ¡Me heeo! ¡Me heeo! ¡Me heeo! Contame cómo es la apertura de caiga que en caiga. ¿La apertura de este año? No, no se puede contar. No. Pero no. ¡Qué original! ¿Algo más? Sí, tienen una sección en la que denuncian los abusos contra los ciudadanos. ¡No entiendo! ¡Dame un ejemplo! Van a una cabina de peajes y si hay mucha demora los obligan a abrir la barrera como dice la ley. El medio es muy ladrón, vio. No digas, no digas, no digas. Es un medio básicamente ladrón. Yo soy uno de los ladrones también, ¿no? Algunos hombres apenas si nacieron. Los hombres no se hicieron para ser prisioneros. Sí, ¿qué te pareció? ¿No le ha sido muy fuerte nuestra denuncia con la TBR? Me parece que nos zarpamos. ¿Fuerte? No. No dijimos que también se inspiraron nosotros con el informe de facturas truchas. ¿Por cuánto te hacen un talonario de facturas truchas? Eh, facturas, ¿no lo sabés? Esa es una, ¿te molesta vos? Te voy a decir la verdad, estoy en bola, bola, bola. ¿Hay alguna forma de hacerlo? Es verdad. Lo de la factura trucha también fue inspirado en Mario. Claro, quieren padecerse a nosotros pero todavía le falta mucho. ¿Mucho? Le falta muchísimo. No le pidieron una radio al gobierno y ni siquiera le pusieron un notero personal al presidente. Héctor, ¿cómo le va, presidente? Una sola pregunta quería hacerle. ¿Se aburrió de olivos? Así no van a llegar nunca. Ja, y tampoco arreglaron con Macri. Ni le hicieron una cámara oculta a un médico con un travesti. Sí, tenés razón. ¿De qué te reís? ¿Só que seré un chiste? No, me estaba acordando qué gracioso que es de la puente. Porque algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo.